Hola amigos del esférico está rodando les traemos un nuevo vídeo donde inauguramos una sección en la que hablaremos sobre futbolistas que estuvieron en nuestro país y que ya no están vamos con el primero que fue de Javier Rossi y Jesús Vera ex delanteros de Huachipato Javier Rossi este delantero llegó a Huachipato a mediados de 2011 a pedido de Arturo Salah venía de tiro federal y antes había defendido las camisetas de defensores Canva Ceres y Almagro se le asignó inmediatamente el número 9 y debutó en un partido ante Universidad de Concepción en su tercer encuentro como jugador del elenco acerero ingresó en el segundo tiempo ya no todos goles que sirvieron para el triunfo por 4-2 sobre Ñublense en el estadio Nelson Oyarzun Arenas prometía este jugador o no? lo que parecía ser un buen augurio no lo fue tal fue uno de los campeonatos más malos de Huachipato en los últimos años penúltimos en aquel clausura y salvado de jugar la promoción en el último partido al empatar con O'Higgins 4-4 logrando 39 puntos en la tabla acumulada Rossi jugó los 17 partidos de la fase regular y logró anotar otros dos goles en una derrota por 5-3 ante Universidad de Chile continuó hasta la apertura 2012 ya sin Salah en el banco que había renunciado en septiembre del año anterior tras alinear a seis extranjeros en un partido de Copa Chile ante el Campanile Rossi hizo un gol más a Deportes de la Serena y terminado el torneo Jorge Pelicer lo mandó de vuelta a su tierra el DT nacional tenía otros planes y se trajo al uruguayo Brian Rodríguez quien la estaba rompiendo en unión la calera Rossi regresó a Argentina y jugó en defensa y justicia Nueva Chicago y dependiente Rivadavia Villa Dálmene Barraca Central y Deportivo Morón desde mediados de 2018 defiende la camiseta de Central Córdoba y en la Copa Argentina hizo un gol importante a Brown Dadrogué al darle la clasificación histórica a su equipo a los cuartos de final de la competición en dicha instancia fueron eliminados por gimnasia y esgrima mediante la definición a penales con Rossi perdiéndose el único lanzamiento de su equipo hoy el cuadro santiagueño lucha en el reducido de la primera vez para subir a la Superliga Jesús Vera este delantero también de nacionalidad argentina llegó a Guachipato en 2011 pero a principio de año venía proveniente de Godoy Cruz de Mendoza debutó con un gol frente a Jublense en el Estadio Cap después le convirtió a San Felipe a Santiago Morni y a Autes Italiano cuatro goles en un torneo donde el acero no lograría entrar a los playoff su producción bajó en el segundo semestre debido también a las lesiones que sufrió su nombre quedaría marcado por el error que cometió Salah en la Copa Chile ante Universidad de Concepción lo que habíamos mencionado hace un rato cuartos de final ida en el municipal de Concepción los argentinos Cristian Muñoz José Luis Zelaye Paolo Frejipane más el uruguayo Williams Martínez en cancha segundo tiempo y a los 70 minutos ingresa Rossi y ocho más tarde fue el turno de Vera sexto en trajero y hay incumplimiento de la normativa fuera Salah llega Pelicer y Vera que juega hasta el final del torneo le marca un gol a Unión Española y Unión La Calera y se despide en ese dramático empate 4-4 contra Higgins en lo que fue su último encuentro como futbolista de Guachipato en 2012 vuelve a Goy Cruz y ahí comienza su pereinigilación en equipos de la tercera categoría del balompié de su país como San Jorge Tucumán, Cipolletti y Juventud Unida Universitario con un breve paso por el Oteros de Chipre hoy con 30 años juegan en el Deportivo Maipú por el Torneo Federal A Bueno amigos ese fue el vídeo de hoy si les gustó la sección comenten si quieren saber sobre otros jugadores sobre otros equipos háganos saber estamos disponibles para hacer vídeos de todos los equipos del fútbol chileno no sólo los de mayor convocatoria si te gustó el vídeo dale like comenta y además suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales instagram facebook twitter y pasa una revisada por nuestro blog nos vemos en una próxima ocasión